Mi nombre es Edwin Pérez Fraga, nombre artístico es Edwin Fraga, soy de Cuba, estoy viviendo ahora en Estados Unidos, en Wisconsin, soy artista de la plástica y básicamente lo que hago es una pintura collage, mezcla de pintura de collage sobre lienzo o cartulina o cualquier otro material y mi obra trata básicamente sobre temática social. Primero hablo acerca de Cuba, que es el lugar de origen desde donde yo salí. Luego hablé de que puse esto en un orden para que la gente pudiera ver por qué se llama Mixed Story porque al final de la exhibición muestro estos dos cuadros que están detrás de mí que son los que hablan de la emigración hacia Estados Unidos, en este caso, y de los problemas, porque yo trato temas sociales, de los problemas sociales que estoy viviendo en ese otro país donde emigré. Por eso hablo de que esas historias se van mezclando unas con otras. Bueno, usar el periódico es importante para mí porque, bueno, primeramente me gusta crear una textura dentro de mis cuadros. También el periódico me da la oportunidad de colocar artículos que tengan que ver con esa imagen que vas a ver dentro del cuadro. Y los nombres del periódico me ayudan a darle un código de cubanía a esos cuadros. Cualquier cubano que pueda ver el nombre de Grama, por ejemplo, que es el periódico del órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, o el Juventud Rebelde, sabrá rápidamente de qué estoy hablando. O sea, son ciertos códigos que pongo dentro del cuadro que identifican, que cualquier cubano podría sentirse identificado con ellos. Lo que quiero que el público entienda con estas obras es que, a pesar de esa idea romántica que sienten acerca de Cuba, puedan percibir que no todo es ese ideal de que el cubano es una persona que siempre vive contenta, feliz, con la vida que tiene. Lo que quiero mostrar es que el cubano también tiene deseos de tener una vida normal, como cualquier otra persona en el mundo, que sueña con tener cosas, con tener libertad, sobre todo. Y en cada una de las obras muestra una historia diferente, con cada personaje diferente también. Y dentro de esa historia puedo relatar más bien cómo es la vida diaria de esa persona. Mis cuadros hablan más bien sobre lo social, pero también tienen mucho tema político adentro. O sea, porque en el caso de los campesinos, mucho tiempo atrás, a partir de la revolución de Fidel Castro, él habló de crear muchos avances y muchas aperturas para el campesino. Y hoy día la vida del campesino puede continuar igual o mucho peor. Entonces, por eso trato de mostrar cómo es la vida en uno de mis cuadros, cómo es la vida del campesino o cómo es su casa por dentro. Y ahí las personas pueden determinar a través de esto. O sea, no trato de poner las cosas tan evidentes, sino que trato a través de una imagen, mostrar a través de una imagen y las personas pueden llevarse su impresión y pueden tener sus propias conclusiones. Primero dibujo con el carboncillo, la figura. ¿Por qué con el carboncillo? Porque esto me da la oportunidad de poder marcar el periódico por detrás de esta manera. El carboncillo, como es carbón, se marca detrás del papel y ahí puedo recortar más fácil la figura. Uso también, además del carboncillo, uso acrílico o pastel, pastel blando para hacerlo los claroscuros, o sea, las luces y las sombras. Pero básicamente estos cuadros tienen, como ven, como un 90% de papel periódico y los otros materiales más bien son para sombras y luces, que solo uso un poquitico nada más de esos materiales. Uno de los mayores trabajos que tengo casi siempre es separar todos estos colores del periódico, recortarlos. Incluso hay días que no trabajo solamente, o sea, que no trabajo en alguna pintura. Mi trabajo solamente es recortar los colores de estos periódicos y ponerlos en diferentes zonas de mi estudio para tenerlos ya listos, preparados ahí para las obras. En parte también por eso que se llama la exposición de historias mezcladas, porque también incluso hasta el periódico fue mezclado en este caso. Cuando estoy tratando de un tema que tiene que ver con Cuba, o sea, con la población cubana, yo utilizo el periódico cubano en ese cuadro. Y cuando el cuadro tiene que ver con algo, con algún tema relacionado con Estados Unidos, utilizo el periódico americano. En muchos de estos cuadros hago como una especie de doble cara. Lo que hago con estas dos caras, que en algunos casos lo verán con un color y en otros casos con otro color, es también hablando sobre eso, sobre la diversidad de razas que puede tener un cubano, que además de verse con un color de raza, puede tener un antepasado o pudo tener un antepasado con otro color de raza. Y en algunos otros casos simplemente no le hago nada, va a ser el rostro plano. Que lo hago precisamente para que cada persona que pueda ver el cuadro se pueda identificar como esa persona que está ahí. Música 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 Música